Ya es hora Ahora que nos hablemos raro y de frente No queda ya entre nosotros ni compasión Tus cosas me dejan seco y diferente Tus besos ya no me dan frío ni calor Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas De marcho queda con Dios Tuviste mi vida entera puesta a tus plantas Hiciste de mi cariño tu propiedad Pagabas con dos caricias y eso no basta No puedo seguir fingiendo tranquilidad Y no te quedan lágrimas 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 Que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas Me marcho queda con Dios Me diste de todo un poco pa' conquistarme Pusiste en tener mi nombre Y no te quedan lágrimas 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 Me marcho queda con Dios Y no te quedan lágrimas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!